Pues como están amigos de Escuelas y Cabezas, pues ahí nos vemos este 12 de febrero por ahí lo que es en Lázaro Cárdenas, altura Tamaulipas Pues por ahí andaremos lo que viene siendo en el festejo que sería de vida del profesor Eulalio Miranda Catete Que por ahí, bueno, vamos a irnos al pateón como el año pasado, donde por ahí se hará una gran fiesta en su honor Ahora sí que por ahí estará el mariachi mexicanísimo Hoy mujeres, mujeres, todos mexicanísimos, sí señor Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brincar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cansar Y pues bueno, por ahí nos mandamos saludos a mi comparito El Eulalio Junior que está por allá también en Estados Unidos Que bueno, fue una promesa que le hizo a su papá Que bueno, fíjense lo que dijo, al mes de que hicimos la fiesta del año pasado Ahí en el panteón también que le pusieron su capilla muy bonito y todo Le dijo a su papá que si se sacaba una camioneta, porque le gustan mucho las rifas Le iba a llevar mariachi al panteón y que crea las cuatro horas Y el resultado, se sacó un camionetón mi compadre Que bueno, pues ni modo que le va a quedar más su papá Al profe le gustaba mucho el ambiente, por eso muchos saben a la carrera ¿Por qué van a festejar al panteón? Porque se festeja en vida y se festeja también cuando uno se merga Porque es parte de las tradiciones también mexicanas Y es parte de uno cuando la lleva también a cabo Y pues ahí nos vemos este domingo a partir de las nueve de la mañana Hasta las once y media por ahí, ya estaremos once o doce por ahí Lo que viene siendo en el panteón de Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas Y el mariachi mexicanísimo tocando, oiga Ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Y como se dice por ahí, promesa cumplida Ándile pues Y también hasta Alabama le mandamos a mi comparito Eulalio Junior Decís que saludos comparito, gracias por llegar nuevamente a Espelaz y Caballos Y ahí nos vemos este doce, doce de febrero Por ahí lo que viene siendo en el panteón de Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas